El FC Barcelona venció este sábado por 4-3 en la tanda de penaltis al Mallorca Palma Futsal, tras el 1-1 del tiempo reglamentario, y accedió a la final de la Copa de España, que se está disputando en Cartagena, donde los culés jugarán su quinta final de las últimas seis ediciones. Ya en el segundo tiempo, faltando las 12 y 5 para la conclusión, Diego adelantó al Barça con un tiro raso de falta directa, y que se coló por entre las piernas de la barrera. Respondió el conjunto mallorquín con el 1-1 a las 6 y 50 de acabar el encuentro, marcado por Neguino al aprovechar el rechace del portero rival a un disparo de Ernesto Claudino a Bocajarro. En los últimos tres minutos, la igualada siguió, y todo se zanjó en la tanda. Bruno Gómez y Mario Rivillo cerraron en el palma y no lo malgastó Diego, que marcó el penalti definitivo en el Barça. Ninguna noticia.